¡Adiós! Si nuestro cariño fue solo aventura No tenemos culpa, fue cosa de Dios No tenemos culpa, fue cosa de Dios Adiós, fiel amada, sabor de mi vida Recordar el beso que nos despidió No pude olvidarte jamás en la vida Sin embargo un beso todo lo borró Sin embargo un beso todo lo borró ¡Ajá! ¡Yiye! Con un beso todo se acabó Es que un beso, que un beso loco negrona Ya se terminó Hace tiempo que vengo por decirte esa boca Todo se acabó Que la, que la, el amor que te tenía Ya se terminó Que tenere, que tenere, que tenere Que tenere Sina Teresa Todo se acabó Oye que se acabó, que se acabó lo que se daba Ya se terminó Vete, 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 vete Que vete lejos te digo yo Todo se acabó Lleva pa' allá Lleva pa' allá Gonzalo y saldea Con un beso todo se acabó Que no, que no, que no, 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 que no te quiero te digo yo Ya se terminó Hace tiempo que vengo por decirte esa boca Todo se acabó Que tenere, que tenere, que tenere, que tenere, que tenere Sina Teresa Ya se terminó Oye que se acabó Oye que se acabó, que se acabó lo que se daba Todo se acabó Vete, 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 vete Que vete lejos te digo yo Ya se terminó Se acabó Alá, la, 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 la будущa Alá, la, la, la major Alá, la, 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 la Iguaina Gracias por ver el video.